Una baja en la presencia de turistas nacionales y extranjeros podría tener la zona sur del territorio nacional durante las próximas vacaciones de invierno, según cálculos que está realizando la Cámara de Turismo de Osorno. Este escenario se debería a que muchas personas adelantaron sus tiempos de descanso laboral y recursos económicos para viajar a Brasil y presenciar el Mundial de Fútbol, postergando los viajes familiares, al menos por este año. Ya arrancamos la temporada de nieve, ya las ciudades más cercanas que tienen los centros de esquí hicieron el lanzamiento respectivo. Estábamos evaluando, en este caso, las primeras llegadas de turistas. Sí es un poquito menos con relación al año pasado. Hay varios factores exógenos que se han unido, digamos. Uno es el tema de cómo es del Mundial, ¿no es cierto? Eso también ha concentrado ciertos recursos económicos del chileno, digamos, en pasar, digamos, esta actividad futbolística con pasión, ¿no? Y bueno, eso ha disminuido un poquito el tema de concentrar todos los recursos económicos en el mes de julio. Es por ello que operadores turísticos, termas y hoteles preparan una atractiva parrilla de ofertas para incentivar que chilenos y extranjeros puedan visitar la región de los lagos y sus respectivos atractivos. Ahora hay un tema también interesante que se viene con la oferta atractiva o promocional que puede generar el tema de los centros invernales, de la hotelería, de los tour operadores. Todo eso, digamos, va a generar un tema muy interesante debido a que, por ejemplo, vamos a lanzar, por ejemplo, el Hotel Sonesta, tres noches de alojamiento y paga dos, por ejemplo. Entonces eso, por supuesto, va a incentivar un poquito a la gente que visita esta región, esta provincia, a que se quede con nosotros y sea un atractivo turístico más, digamos, de estar en la región de Lagos. De la misma forma, el representante de la Cámara de Turismo de Osorno valoró que en la ciudad, cada año el municipio desarrolle importantes eventos, entre ellos el Festival Teatral de Invierno. Definitivamente son actividades que suman, ¿no es cierto?, una felicitación en este caso para la alcaldía por generar este tipo de instancias que, en este caso, de Osorno no la aprecia. Es estar junto a la cultura, junto, por supuesto, a una parrilla de artistas de primer nivel, un elenco de primer nivel. En este caso, Santiago, por lo regular, concentra la mayor cantidad de espectáculos de buena calidad. En el caso de Osorno también no se está quedando atrás, tenemos también un buen talento que también se está difundiendo a nivel, en este caso, provincial, ¿no? Y a buena hora que se generan estas instancias porque permite también como difundir un poco más una semana de teatro, por supuesto, que es atractivo para todo turista.